estamos en la hora del café en la hora del café en la hora del café le ponemos le agregamos le incorporamos el real té y por qué no un capuchinito hablo de capuchinito saludito a chine a chine hello chine y puta y puta y puta y puta merry christmas y puta y se van a ver igual que quiere decir eso merry christmas y puta y puta y puta la tengo que no me mire ya es un video corto miren no me he querido arreglar para you solo para mi amado siento yo misma para eso miren en mi taza acaba de derramar la gota de café ¿qué es un video corto? en mi taza no me he querido arreglar. y puta en mi taza en mi taza y pa 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 ¿qué es un pedazo? vamos a ver vamos a ver como salga el videito gracias por esta taza de leche compartiéndolo aquí con mis seres queridos gracias por su amor y mis amigos, mis seres queridos es porque están suscritos con cariño, mis seres queridos con cariño me comentan con cariño agarran el tiempo y me comentan con cariño no me han insultado no he recibido mensajes excepto uno raro antes pero hace mucho tiempo, hace como 3 años atrás, dos raros y de allí, no me he dado cuenta bendito gloria a mi señor y lo que sí, pues si están mal es porque yo de algo que no me gusta simplemente no lo abro ¿verdad? entonces, gracias amigas y amigos por seres queridos por tomarse el tiempo y ver mi youtube y gracias doña Jovelina porque ella le dice a alguien para que mire el youtube y le digo yo que no pierda la esperanza que así me dice wow wow dice ya le voy a dar ahí del solar lo que tenía es de ustedes eso sí lo que tenía es de ustedes no, dice no, familia lo voy a calentar más voy a calentar otro poquito más si le gustó le ponenla ahí si no también vamos a agarrar estas cookies estas galletitas miren son bien ricas se llaman monet 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 se puede comer con cualquier dip en este caso escogí yeles me encantan con yeles otro día les voy a mostrar con otros y recordando de que los encontramos en la hora del café y que hay en la hora del café doña Sonia porque hay esas preguntas y respuestas a ver que el Espíritu Santo me guíe porque ya ven que hay cada mala respuesta sí sí no quiero ser partícipe de empezar unas navidades o terminar unas crismas así de bocadita mal pensada miren sí eso sí así es que vamos a menear nuestro nuestro este es capuchino les cuento este es capuchino el coffee té va incluido el capuchino el café y el té y el té hecho a mano el té ya criollo también les voy a mostrar el capuchino ya embotellado oh my god y como siempre los invito a todo aquel que está suscrito doña Jovalina dice que está suscrita desde un principio y se fue entre las cien dice yo sé Angie le subieron algún milagro lo estamos recibiendo dice los deseos que pidieron ok porque está derrubando ¡Tienes que ver! Mi amigo está borreta. ¿Dó qué? ¿Dó qué? ¡Epa! ¿Qué está tapando? ¡Gracias! ¿Quién comparte? Estamos en la hora del cojité. Contestamos preguntas. ¿Cómo estás? Cuando estamos en vivo es que me contesto, veo cuando tú me comentas. ¡No! ¡Está guapa! ¿Quién habla? ¡Marí Curro, dice! ¡Hola! ¡Marí Curro! ¡Feliz! 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 ¡Ya les saludé! ¡Feliz! ¡Merry Christmas! Estos saludos se van hasta Sevilla, que no les van a caer. ya no le está gustando contestamos las preguntas y respuestas ya hay que las ponen ahí pero no le contesto que lo revise no estamos en vivo solamente cuando está en vivo no estamos en vivo ya nomás molestando aquí presumiendo ya se iba a ir está dando la noticia vamos a ir vamos a ir Gracias. 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 Maricurro, maricurro. Pues sí, ¿por qué no me doy la cara? Porque fíjense que no me van a creer que tengo cuatro días de celebrar. Estamos de cuatro días en la celebración del cumpleaños de mi amado, de mi amado Jesús. Pero tanto que el sangre que está en el poder dice que somos uno, yo no sé, yo me perdono lo que yo no sé. Sí, mija. No, la imagen de Dios es santa. ¿No es cierto? Así que estamos contestando preguntas y respuestas. Usted imagínese, ponga allí, escriba. Otro cosito de esto de cherry, miren. ¿Dónde venden de esto? Niña Sonia quizás venden en las tienditas, en paquetes. Para estas me las dieron en uno de los restaurantes de comida rápida. Ok. Estos restaurantes están en los... Miren, ¿qué color? Miren, ¿qué color? Miren, ¿qué color? Miren, ¿qué color? mire que rico gracias mire que rico este color ok el color de la de la yele este es de lulaz obvio que a ver que dice doña paula doña paula no me diga ¿sabe como quedo enamorada yo del programa de Angie es mi hermana es mi hermana una de las centellas de la tierra ese programa de Angie si me gustó a mi si ella mire les cuento la realidad yo a veces un día teníamos un radio que lo conectábamos con alambrito lo conectábamos con alambrito y yo quería escuchar la monumental dice Dios que nada más te puedes escuchar la monumental siendo cristiana sangre de Cristo tiene poder Dios el que derramó la sangre en el Cristo de Gabario dice que me da permiso porque él ya vino y le ha quitado la venda de los ojos a la gente ok uno cree uno cree el Dios que uno quiere dice Dios yo lo que me dijo si usted le ora a Dios y yo odio a mi hermano lo que le va a salir es el Satanás pues el Dios universal existe si usted quiere creerlo ojalá muchas personas cristianas hija 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 yo no estoy en la religión por esa razón este no me quiero meter mucho bíblico porque solo es el retiro dice este programa ahorita no es de iglesia o sea muchos cristianos queriendo comentar mi canal se llama innovaciones ah pues todos somos cristianos porque creemos en Dios divino bueno si le dijera este programa es el día de de San Sonia es diferente una inconversa no sé qué quiere decir inconversa o no voy a montarme más no ahí lo amo a ver qué dice más a ver qué dice le dolió dice quiero ver dice hablando curro ahí arriba va el curro ellos son bien sanos ellos son sanos y es neta que existen yo lo sé amigos yo estoy suscrita en su canal felicidades y doña querida me quedé con doña cleta quietita que doña quietita me dejaron con doña cleta no sé qué pasa yo la busco me han hecho sufrir antes de hablar a doña queta me la bloquearon mejor en youtube ya aparece por ahí dice no son aquí ando dice mi belleza dios me hizo sentir de que ahí está dios ay hija dice buena aventura dice gracias mucha simpatizna mucha simpatizna no no es simpatizna simpatizna es sin decir sí dice que yo soy simpatizna mira que entiendo así dice yo le digo gracias anda en 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 cualquier parte así es y dice le manda un saludo Francia dice a México dice porque disculpen sirviendo yo de puente de que México dice que se creen que por el acento el acento más asensuado es el de Francia dice y España en Sevilla en Sevilla en Sevilla me dice doña Gertrudis ay caballete siento mi Cristo dice mi cuerpo es cristiano le dice ella ando en espíritus también me dice y as y y Y ya está. Y ya está. Es como cuando usted mandó a Sonia a aprender el test de manejo. Usted burló, le dijo, porque ella no pasó a la primera. Y le dijo, si a mí me hubieran puesto, yo lo paso rápido. Oh, así es la cosa de Cristo. Usted no se espera, no lucha. Entonces no le ponga a averiguar sus cosas, porque hay dos en una cama. Y las coronas son diferentes. Porque ella no le va a ganar su corona. En el título de Jesús, a ella le falta que agarrara primero la heredad de ella. Y el que lo tuviera, ella viene como en posición de recoger los frutos de Dios. Que es el templo y morada del Espíritu Santo. Pero no quiere decir, dice Dios, de que yo voy a estar así como estatua. No, soy la niña de sus ojos de Dios. Si todo el mundo hace lo que quiere, siendo acciones como una bestia. Le ponemos su blueberry. Y gracias por comentar, gracias por comentar. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Para la inquietud de qué? Este show está quedando ahorita así como, como el de los cuentos de la tarde. Así como yo he soñado, dice, mira. Es como los cuentos de la tarde. Que por ahorita estamos en los chicles, porque la gente no quiere ver la gente. No quiere. Donde salía alfalfa y al heno. Donde salía alfalfa y al heno. Ellos pueden ser los efectos y todo. Así como el señor aquel de. Del canal. La voz del rancho. Saludito al señor, la voz del rancho. Ya le mandamos la invitación para que se suscriba. Y también a la señora del rancho. Felicidades por su programa. Felicidades por su rancho. Está hablando aquí la señora de Innovaciones Arroy TV. Por ahorita no salgo. Creo que solo está saliendo mi taza. Taza blanca. Estamos aquí en vivo, en vivo, en vivo. Pero no tengo que haber recibido comentarios. ¿Cuánto es que uno que otro dice su hijo? No se preocupe. No se preocupe. También estamos igual. Dios obrando. Nomás por los canales. Que no se enfoque. Lástima que no puedo verlos a todos. Pero no todos califican. Dice Dios. Disculpe. El amor a mi Dios. El sentir a mi Dios. Pues siempre vamos. Y la que ama a Dios. Pues me va a escuchar. La que no le gusta a Dios. Pues me va a quitar. Exacto. Están esperando lo de la doña Gentry. Dice cualquier ratito. Va a estar por ahí. Recordando viejos tiempos. Tiene que meterse. Y ya me digo. ¿Cómo se habla ahí? No quiero averiguarlo. ¿No? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gracias. No, no era mal. Fue antes de decir. Ok. Gracias, gracias, mis amigas, gracias. Ah, pues sí, hablando de. No les mostré mi regalo, pero cuando salga todo el look. Va a parecer que estoy vendiendo. Esta hora la quiero hacer en boys. Y así. Que no es muy largo. Solo la hora del té. Voy a media voz, a media imagen. Gracias. 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 chicas y chicos. Gracias. Gracias por suscribirse. Gracias. Gracias por su like. Doña Noemi dice. Noemi. Y Nidia. La invito Nidia a ver si si que le diga allí Angie. y esa indecisión no puede suscribirse pues si eso sigue así entonces quiere decir que no hay compatibilidad con la con la dueña no y Dios que dice pues no puede vivir con los enemigos está contando por ahí alguien de que ella quiere suscribirse pero por acá de la casa alguien solo si se suscribe conmigo ahora le pregunto y Dios que dice pero tiene que tener un sentir la muchacha es conocida y me manda mensaje ahí diciendo que ella estaba suscrita pero lo que pasa de ser eso de a mí me pasó por experiencia de que me suscribo y me desescribo porque todavía no está uno seguro del hecho exacto asegúrese que diga suscrito no con el que termine con no con el que termine con o tiene que puchar y ya no lo toque solo ahí antes pero visto que así se va quedando así va saliendo no es lo mismo mamá cuando llevan cien que lleven mil que ya es en serio no sea tan así tampoco si ella no apoyan pues y llevando ella cien hay talentos de cocinar yo no la he visto a ella cocinando y el video que presentó es de cristiano bueno usted cuánto toda su familia tiene teléfono ah nos vamos a ver así pues no ya así es la casa del señor no es basurero sí claro así es no es basurero Yo sigo comiendo mi cookie. Ay, 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 blanca. Ay, 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 blanca. Ay, ay, blanca. Ay, blanca. Blanca Escobar. 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 Hasta ahora lo sabe ella. Mingo no ve los programas, dice, pero le mandamos saludos a mi inga. Ella está en la casa, dice. Eso yo no sé si es verdad. Saludito. También le mandamos saludos a México. Las estadísticas salió allí de que México, Estados Unidos y El Salvador. Bueno, Centroamérica me estaban apoyando, aunque sea con un like o las vistas. Por eso los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones Arroetv. Donde está la fotita rosada. Para no sé qué cosa fue eso, no. Para eso no. Para suscritos. Y vean el video donde dice suscribirse. Donde termine con E, que termine con O. Listo, dicen uno. Vamos a ver si es cierto. 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 Gracias. Gracias. Gracias, amiga. Me da celo, dice que solo tú con Delmita, bueno, te dejamos. Y el mismo, el mismo actor de la película, de la Pasión de Cristo, me hizo sentir que recomendaba a Mercedes, a Mercedita. Que no hable, dice. Ay, ¿cómo la vamos a dejar, la sangre que se tiene poder? Que no hable de Dios. Apocalíptico esto, ¿por qué? Porque mencionó grande, dice, sí, un actor grandísimo, actor grandísimo del principio de la Pasión de Cristo. La pongamos, dice. El que comienza la historia de Abraham, el que tira así la arena para arriba. Él es el que hace el papel de Abraham, el original, dice. Él es el que me hizo, me hizo recomendarlo a mi amiga Mercedes. Ajá. A mi amiga Mercedes, que no la vaya a dejar. Ajá. Para el camino donde yo voy. Ajá. Con Cristo. Allí que va recomendada a Mercedita porque dice que él ha nacido allí de regreso. Pero él mismo, mi amado precioso, él mismo, dice, sí, que menche, menche, menche. Por eso ya caché, dice. Ya caché. Ay, no, la sabe ahí, casi no. Dejaron. Sí, es hombre, sí, dice. La va a hacer, y no la habían hecho. No. Ahí sí, pero me la traen, por favor, dice. Ella no tiene higo, palo encebado. Sí tiene. Entonces, arreglen su maleta y se vienen. A ver, claro, por aquí cerquita. Gracias, Sonia. Mírela. Cuando, cuando comienza, eh, un planeta que se explota en piedra, o ese, o ese es el que tiene eso. El que tira la arena así para arriba, y cae la arena tapando la luna. Él me hizo sentir que nació directamente él en Merced. El mismo Dios. Sí, el mismo Dios, el mismo Dios. Son personas que, por eso dice Dios, que son, las personas somos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios protege a lo que me pertenece, dice. Ella y mi amiga. Y lo siento mucho que no puedo decir lo mismo de Lucecita, porque yo las amo mucho. Yo lo recomiendo a todas las personas, estoy grabando, estoy grabando, de la familia, eh, eh, la familia Andrade. Pero, pues, cada quien va sus consejos, sus intimidades con sus amigas. ¿Verdad? Pero yo, mi amiga me falló ahí. Le dije, mándame 100 dólares, amiga, ¿por qué ando en tribulación? No, 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 no. No ha tenido, dice, hubiera recolectado, mamá. Oh. Gracias. 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 tremenda siento mi cristo así que mis chicas y mis chicos así lo quedamos que más quieren saber pues dicen de que uno dice ahí que por qué me quedo dormida mire me quedo dormida porque pues no aguanto el sueño precisamente para que me comenten hombre, para que me despierte ok, tengo que poner frijoles esas cosas las hago cuando no grabo ok, ya vamos a ir terminando el videíto apreciándoles una que sigan celebrando sus días festivos de navidad oh, me estaba reportando por ahí que una youtubera todavía está comiendo pavo el recalentado y vi yo de que ahí le estaba echando verdura así ya no quieren dice ella lo sacó y le echó en un lugar en la cacerola y le echó verdurita y ya se vio como carne guisada con arroz blanco con un arrocito blanco y ya se vio que ya no lo tiran o si no también otra acción lo agarran así bien escurridito y hacen tacos muchos han hecho tacos dice y han vendido dice pidió un regalado de otra gente dice de otras que le iban a tirar me lo da tiene tacarilla y la gente ha ido a comer rico ha comido mirenla saludito saludito a todos los los taqueros de México centro y sur América por favor gracias doble miren Gracias. 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 No me he peinado. Que me ponga la peluca. Que me ponga la peluca. Vamos a ir a poner frijolitos ahorita y vamos a estar felices y contentos. Muy largo. Ahorita es algo así. Ok. Muy sacrificado. Ahorita no quiero estar agendando. Por la satisfacción de eso, sí. Ay. No. 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 Ya, vamos a levantar esto. Vamos a cortar para los prejoles. Gracias. 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 Tengo papita preparada ahí. Ya voy a hacer una de papa. Una pesadilla de papa. O. 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 demás. No puse con chorizo si no no. Okey. Descone daremos nuestro frijol. Puse con chorizo. Puse con chorizo si no no. Oduceack. �blicitaría. A una persona quizás no le guste ni me han dicho. Que le gusta seguir muy largo el video. Está bien porque así no lo cambian cada rato dice. Okey. a lo que se pueda a mi me gusta darle unas tres clavadas para entregarle así como entregar maíz así se le despega lo sucio no 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 le ponemos su cebolla no 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 voy a ir a traer los ajos 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 puedes machacarla con algo yo no la quiero muy más solo semi machucada solo semi aplastada me gusta hacer con las manos para masaje de mis manos y así no queda muy machacada podemos incorporar un poquito de sal y pimienta vamos a probar los ingredientes le voy a incorporar esto viene siendo para el otro videito en este caso ya hubiera cortado el uno pero no lo corto porque no tengo cortador en mi teléfono así que le vamos a la nueva versión el nuevo video el nuevo video preparando 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 la papa para las para las como le dice esta pescaditas no empanaditas enchiladitas preparando la papa para las enchiladas al estilo pescaditas estamos preparando la papa voy a preparando la papa para las noches para las noches vamos a ver las noches vamos a ver ok, como no tengo chile verde hay chile pero estilo como curtido, no curtido, no como no hay chile verde, la voy a incorporar a la papa para que agarre gustito, ok ok, ok 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 es cierto ay que va a ser inteligente si andan en otro lado mire como quiere ser de ver ese valor es cierto mire quedó con chibolita pero se le va con la se le va con eso muy fino no quiero muy fino porque tengo estripador está acumuladito ya frito se deshace eso si vamos a probar tengo un machacador ve ok ¡Gracias! 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 No me gusta hacerle con esto, no sé por qué ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una toja acá de papa ¡Gracias! ¡Gracias! De papa De papa por aquí y de papa por allá De papa por aquí y papa por allá Tenemos que poner poquito de queso Lo vamos a machacar, ven que no prefiero la manita Si te gustan lo calientan un poco, yo prefiero que se derrita naturalmente con mi mano en todo lo que preparo la cortina Ok Como una pupusa pues Que le puedo poner queso si es tu opción Así como la de papa Como la de... Pero la fría, dice yo ahorita estoy pensando hacerla sin freírla Solo se fría la tortilla Sin freír la papa Solo machacada, deshecha Llevaba una zanahoria Buena idea, dice Para que abundes Si vale igual Ya vio, dice el video de las pescaditas Que es así, por feita no la agarraba, dice Y no criticar Pero es bonito el video, si Si Esa bonita, dice Ok Si hay quesito le pones y no, pues no La receta es pescadita Pescadita o enchiladita Dobladitas 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 Hay dobladitas Si tu la sientes mas fácil, mas barata Alguien la puede vender bien delgadita, dice Si tu sientes que te... para que no hagas mucha masa Coser maíz, comprarla mas secas Haz la cuenta, mejor tortilla Exacto, dice Yo quisiera que Doña Jovenina tuviera juventud Para que tuviera ese desenvolvimiento Así Que no hay como uno desenvolverse y defenderse uno Aunque tenga su pareja Su esposo Exacto Oh no, 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 no No lo estoy escuchando Que se suscriba Dile a Lorenita Encárgate tu Encárgate tu de De darme el Facebook De ella, porque no lo tengo Ajá Dile a Lorenita Dile a Lorenita Yo le digo De verdad Nadie sabe lo que pierde Hasta que lo ve perdido Mi amado, si dice El cansancio El aburrimiento igual Y va a pasar igual la monotonía Jejeje Exacto Ok Ok A que tal vez no, así no dice Así no Ok No 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 Mija Para que para freír es otro Para freír es otro También este para freír Pero más usualmente otro No tengo del otro No vamos a hacer muchas Para vender nueces Para vender nueces La tortilla tiene que ser de maíz No 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 Claro Adiós No 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 vamos a quitar nuestra cosa de acá se van a estar nuestros frijoles quieres hacer unas frijoladas vamos a hacer unas frijoladas dice ahí don curro oh no es don curro mamá me da te amo tenemos nuestra masa nuestra masa nuestra papa miren vamos a tratar de ponerlo en lo alto te amo te chivas que bye ya se va a quemar vamos a ver aquí ya se va a quemar miren chicas y chicos esto vamos a ver y y ya Gracias. 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 Como rellenar un pastel. Ajá. Pero es más fácil porque es tortilla. Madrina Tancho dice que está mirando. Mira la destreza que prende, le dice. No, dice. ¿Ven? Ajá. Sí. Bien. Y. 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 Se deducionan primero. Un poco. no importa si la cocina está o no está no se menciona eso porque se fijan el tirador eso si el que lo aprecia uno y lo quiere uno no se fijan eso cierto apreciar es solo cariño y el querer es querer que fiel y verdadero allí gracias dice tiene un fiel y verdadero y hombre dice una hipocresi y es un youtubero pero no me comenta si le comenta pero nunca dice soy no dice y es muy feo así ser fiel y verdadero y no se manifiesta y cuando se manifiesta que se manifiesta mal pues no tiene razón que se manifiesta mal o no tome que se manifiesta mal que se manifiesta mal y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Dios me demuestra a mí que Él revela la grandeza, su bondad y su poder. Y ya está. Y ya está. Estamos YouTubeando, no quiero su comentario, porfa. Así, miren, amigos, ya salieron las pescaditas. Y listo, curtiditos, salcitas. Y qué felicidad. ¿Cuántos salieron? Tengo cinco, seis, tres, seis. Y en este caso, si no hay mucho, pues para tres personitas, o para dos, bien, bien alimentados, o para dos, a tres. Yo me voy a comer mis tres, pero es que es la buena vida. Estamos gorditos por la buena vida. Gracias al Señor por existir en todas partes y por existir este lugar. Es donde yo me encuentro, dice Dios es donde yo me encuentro, dice Dios es tierra santa. O así lo es, así lo será, dice. Gracias, doña Sonia, dice. Y el lugar donde nació, dice, bendito Dios, así ya está escrito. Gracias, doña Sonia, dice. Seis tostaditas deliciosas. Seis tostaditas deliciosas. Seis tostaditas deliciosas. Y nos vamos a comer cuatro. Vamos a comer cuatro. A ver si me quieren ayudar. La gente no sabe, dice, de lo que se pierde. Eso es cierto. Acabar. Esto ya estuvo. Mírala. Vamos a comer cuatro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Por su conductora Vamos a agarrar poquito A la mano me gusta a mí para agarrar adecuado No toco lo demás, trato de tocarlo Solo uno Para decorar Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Con la misma camisa ¿Sabes por qué lo hago? Porque En ese momento, este, vamos a... Se está preparando ya el Trudy, pues Ajá Miren ¡Qué delicioso! Están ricas y deliciosas enchiladas De papa Te lo han encontrado Así Me cuesta Un pedazo ... Un pedazo 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 Gracias. 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 Otra salecita por acá. Gracias. 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 se me dice Jovelin, él habla así Jovelin venga mi princesa él no lo va a defraudar igual esta salsita la vamos a poner por acá ven así me libero me libero me libero degradé dice por allá gracias mis centellos se aumentan dice gracias la pasión me libero ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Dice! ¡Jamás! ¡Dice King! ¡Ey, precioso! ¡Jamás! ¡De aquí siento calentito! ¡Sí, dice! ¡Sí! ¡Vamos a agarrar con salsita! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 sangre de cristo por eso se vive uno mismo conmigo es el que cree si dice su palabra es el que cree 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 bien atrevido alma mía porque te abates está la quemadita tiene su quesito y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad. Feliz Navidad.